Esto es Frutea tu Escuela, que en realidad es un programa de nación. Lo está llevando adelante aquí en la provincia también el área de nutrición del Ministerio de Educación, que en un ratito van a llegar. Nosotros como Agricultura Familiar habíamos firmado un convenio con educación por las huertas escolares y en ese marco contribuimos con la actividad del día de hoy y con las actividades que vienen en adelante a partir de esto de Frutea tu Escuela, de que comamos más frutas, de que inculquemos a los niños que además de comer verduras desde la producción de la huerta, no se olviden de incluir frutas en su dieta. El programa lo podrán explicar mejor después los docentes y la responsable del área. Lo que nosotros hacemos hoy es traer frutas y también buscar frutas nuestras, revalorizar lo nuestro. Ustedes podrán ver aquí en el stand, hay bananas de Alma Fuerte, que son productores que estamos acompañando, hay maracuyá de la zona de los helechos, hay kiwano de Santa Ana, y la idea es que también las frutas que consumen los niños sean frutas misioneras, así que ese es nuestro aporte desde Agricultura Familiar. Además de los sanos que usted remarcaba, ¿es significativo también para los productores que puedan, digamos, comercializar lo que ellos hacen? Claro, sí, porque evidentemente todo esto va a provocar que haya más mercado para las frutas, que haya más cultura alimentaria, que introduzca frutas a la dieta, y a partir de eso se genera la comercialización, la demanda, y la verdad que está interesante porque hoy estuve, por ejemplo, tempranito en Mártires, y hay productores que tienen frutas nativas, que eso es lo otro, que también queremos despacito ir incluyendo en la dieta de los ciudadanos misioneros frutas nuestras, frutas del monte, y frutas que se cultivan en nuestro territorio. ¿Cómo viene la expectativa para la producción, de acuerdo a la época del año, ya pensando en lo que se viene, y cómo estamos con la producción? Las producciones en general, bien, el clima está ayudando mucho, como sabrán nosotros el miércoles que viene, llevamos adelante plazas de la soberanía alimentaria, en tres localidades, Posadas, Oerá y Banda, y la verdad que tenemos muchísima demanda, nos damos abasto, entonces probablemente volvamos a hacer la misma, otra edición de Plaza de la Soberanía, en el mes de junio, para ir trayendo en cada oportunidad a otros agricultores. Principalmente el evento fue por el lanzamiento del concurso Frutea Contra Escuela, que es un concurso a nivel nacional, auspiciado por la empresa Tropical, en la que tiene como objetivo que los niños consuman frutas. Entonces, a raíz de que la publicidad influye mucho en la alimentación de las personas, publicitar el consumo de frutas intenta que los niños aumenten el consumo, digamos. ¿En qué consiste puntualmente el concurso? Bueno, el concurso tenemos separado por niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En el nivel inicial los niños tienen que hacer un dibujo libre sobre las frutas, en el nivel primario tienen que hacer un spot publicitario, utilizando una técnica libre, también las que deseen, en donde publicitan también el consumo de frutas, y en el nivel secundario un spot audiovisual, donde promocionen el consumo también de frutas. ¿Cuál es el origen entre el mejor o hay algún premio, algún estímulo o algo? Bueno, esto es a nivel nacional. Instituciones nacionales son las encargadas de evaluar los mejores trabajos. Los premios son tablets para el grupo ganador, fruta gratis para toda la escuela durante un año. Si el kiosco de la escuela se compromete a tener kioscos saludables, una heladera exhibidora y también un viaje para el grupo ganador. ¿Y esto se hace en Posadas o solamente en esta escuela? ¿En todas las escuelas de Posadas o solamente en esta? No, estamos promocionando para que todas las escuelas de Posadas participen, de todas las escuelas de la provincia en sí, por eso el concurso fue declarado de interés provincial por el Ministerio de Educación. ¿Cuándo comienza el concurso y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse o anotarse? Ya están abiertas las inscripciones, pueden entrar a www.fruteatuescuela.com.ar, están las bases del concurso y cualquier institución, ya sea de nivel primario, nivel inicial o secundario, pueden inscribirse entrando a la página web y siguiendo las condiciones que dicen. En los años anteriores ya nos habíamos sumado como provincia, pero este año queremos darle un impulso especial, hemos declarado de interés el concurso, es un concurso nacional, y también recibimos de buen agrado la aceptación por parte de las escuelas para participar justamente, consiste en una posibilidad de que los niños de nivel inicial, primaria y secundaria participen con piezas gráficas y audiovisuales en una campaña hecha por los mismos chicos para justamente promover en sus pares el consumo de frutas en las escuelas. Por eso nos parece importante articular este trabajo junto con todas las líneas de acción que venimos desarrollando con la Ministra Martita Ferreira de Agricultura Familiar, con los distintos municipios y sobre todo poniendo en valor las recientes leyes aprobadas por nuestra legislatura, como la Ley de Huertas Escolares, que a través de la Dirección de Escuelas Productivas del Ministerio, busca justamente fortalecer el trabajo en huertas y viveros, como para que sirvan no solamente para el consumo en la propia escuela, sino para seguir generando, llevar esto también a las familias de los alumnos. Ministra, los alumnos son los mejores replicadores, en este caso de comer fruta, comer sano, y bueno, de ahí el hincapié, ¿esto va a llegar a toda la provincia, a todas las escuelas? Esto es un concurso, participan las escuelas que deseen hacerlo, así como ya estuvieron participando años anteriores. Nuestra intención es a partir de tomarlo de manera como un trabajo conjunto, fortalecer con Martita este trabajo como para acompañar a los establecimientos, a que se sumen a esta necesaria revisión de nuestros hábitos alimenticios en la escuela y a cómo generar, es lo que vos decís, los alumnos son los principales agentes multiplicadores de muchas cosas, en este caso a través de la sensibilización, la toma de conciencia por parte de ellos de la importancia que tiene el consumo de frutas de la región, en la dieta y en la salud, generar esa conciencia también, no solo en el clima y en el ámbito escolar, sino también en todas las familias que acompañan al proyecto educativo de cada institución.